Buenos días de nuevo. Como hemos dicho, este es el seminario en el que vamos a explicaros las novedades que presenta la versión 8 de OVOC, sobre todo en los proyectos de Teams. Nos va a permitir obtener información de calidad de las llamadas de todo lo que se está moviendo dentro de Teams a través del API. Y bueno, también se ha mejorado mucho la parte del Device Manager para la gestión de los dispositivos nativos de Teams. También tenemos mejoras con respecto a la parte de WebRTC y la monitorización de la calidad de las llamadas del WebRTC. Bueno, queremos hacer primero una pequeña introducción a aquellos que todavía no conocéis a fondo AudioCodes de todas las cosas en las que os podemos ayudar. Nosotros somos un fabricante experto en tecnologías de voz IP con una experiencia de más de 25 años ya en el mercado. Creo que tenemos un buen reconocimiento del mercado con respecto a la calidad de nuestros productos y con el tiempo lo que hemos ido es extendiendo el alcance de nuestros productos y trabajando junto con nuestros distintos partners como Microsoft, Genesys o Zoom en adaptar nuestro porfolio a sus servicios. A día de hoy creemos que podemos ofrecer, que podemos complementar la solución de Microsoft Teams de una forma completa y poder sustituir cualquier PBX por el conjunto de productos y servicios que tenemos. Para que os hagáis una idea, actualmente Microsoft supone prácticamente el 40% de nuestra facturación y es una alianza que tenemos muy estrecha. Estamos en muchos proyectos importantes de migraciones hacia Teams y como veis con el efecto de la pandemia, pues esto lo que ha hecho ha sido acelerar el mundo de las comunicaciones unificadas. Nos ha dado un empujo muy grande y bueno, pues ahora mismo estamos en esa cresta de la hora. ¿En qué os podemos ayudar? Bueno, AudioCodes siempre ha sido conocida por la parte de sus gateways, tanto RDSI como analógicos y con el tiempo, pues fuimos incorporando nuevas soluciones como los SBCs. El SBC es una solución ya muy asentada y ahora mismo es la división que más ventas tiene dentro de la compañía. Posteriormente se añadieron toda la parte de terminales. Teníamos terminales funcionando y o certificados para el mundo de Skype for Business, on-prem o el mundo Skype for Business online y recientemente pues hemos hecho los lanzamientos de todos los terminales nativos de Microsoft Teams. Desde el teléfono de entregama, el C435, pasando por el C448 y el C450 con su módulo de expansión y el teléfono estrella que tenemos ahora es el C470 que funciona increíblemente bien. Además, hemos ido complementando estas soluciones pues con las soluciones de audio y de vídeo para salas. Tanto la solución basada en la colaboración con Dolby, bueno, las dos soluciones estas están basadas en la colaboración que tenemos con Dolby, tanto el RX50 como el RXV80. Además, hemos incorporado para facilitar el teletrabajo y el paquete de dispositivos de comunicación que se les facilita a los usuarios, pues la RXVCAM10 y el speaker, el RX10. Este speaker viene de la colaboración con Jabra y este es un desarrollo interno propio. Lo que nos permite al final es dotarle a los usuarios, tanto en las oficinas como en casa, de las herramientas necesarias para poder estar conectados a Teams y convertir el teletrabajo en una cosa sencilla a hacer. Todos nuestros teléfonos ofrecen un interfaz, bueno, como sabéis, todos los teléfonos nativos de Teams están basados en Android y los tenemos disponibles con interfaces Wi-Fi, con lo cual es muy sencillo tener este teléfono y que el propio usuario despliegue el teléfono en casa, aunque este teléfono va a estar luego gestionado por el OVOC, que es el tema del que vamos a tratar hoy. Os recuerdo, tenemos una gama de gateways analógicos que van desde las dos extensiones hasta las 288 extensiones. Esto sigue siendo importante en algunos proyectos grandes. Tenemos nuestros SBCs híbridos, que significa que además de la funcionalidad del SBC, pues tienen distintas configuraciones de interfaces TDM, tanto PRIS como PRIS y, por supuesto, puerto FXS y FXO. Luego tenemos toda la línea de SBCs puros, que empezamos en el median 2600 hasta los median 9000. Esto nos da una flexibilidad entre las 600 sesiones máximo que tiene el median hasta las 40.000 que soportamos en los median 9000. Sobre esto, hace ya tiempo empezamos a trabajar también con la parte de la virtualización. Tenemos mucha experiencia en virtualización y muchísimos de los SBCs que hay actualmente funcionando en las distintas clouds de distintos operadores, de distintos proveedores, son nuestros. Tenemos nuestro SBC virtual, que también tiene una escala mucho. Nuestra tecnología de virtualización nos permite ejecutar nuestras máquinas, tanto en OpenStack como en VMware, en distintas versiones. Ahora mismo estamos testando la 7.1, como en Hyper-V, como en KVM. Esto lo que nos permite es desplegar los SBCs en cualquier plataforma de virtualización. Y luego hemos trabajado ya hace años también en los median Cloud Edition, que es una tecnología de descomposición de las funciones del SBC en distintas máquinas, lo que nos permite adaptarnos mucho mejor y ofrecer mejores soluciones de alta disponibilidad, tanto en Azure como en Amazon. Además de estas nubes, también estamos trabajando con Google Cloud y con Alibaba, sobre todo en la zona de Asia-Pacífico. Dentro del portfolio, pues por supuesto también tenemos aplicaciones, aplicaciones que podéis comprar o contratar o que se pueden disponer de ellas as a service. La principal de ellas es el logo, el One Voice Operation Center, dentro del cual tenemos el Device Manager. De estos dos es de lo que vamos a hablar hoy, pero tenemos otras. La RM es el Routing Manager. El Routing Manager lo que nos permite es gestionar grandes redes de SBCs, como si fuera una única red. Y igual que las SDN, pues descomponemos lo que es la parte del Routing, de lo que es el servicio que presta el SBC, y se lo pasamos a un punto centralizado que es el Routing Manager. Con lo cual, los SBCs ya no hay que programarlos toda la complejidad que tiene toda la Routing Manager, sino que va a existir un elemento en la red que se va a encargar de todas esas tareas y de establecer todo este enrutamiento utilizando políticas definidas en el Routing Manager. Otro elemento muy importante es el User Management Pack, sobre todo en aquellos proyectos de migración hacia Microsoft Teams. El User Management Pack lo que nos va a dar es una capa de gestión que nos permite desde hacer la migración de los usuarios hasta hacer una gestión dedicada al proceso de las funcionalidades de la telefonía de Teams. Esto lo que nos va a permitir es que todos estos equipos que teníamos ya preparados y formados con una experiencia muy importante en la gestión de la telefonía de nuestra organización o para nuestros clientes, sin tenerlos que reconvertir a ser expertos en las tecnologías de Microsoft como PowerShell, van a ser capaces de hacer la gestión de toda la plataforma y de todas las funciones de la telefonía de la plataforma. Además de estas aplicaciones, tenemos otras que ya son complementarias, podríamos decir, que son el Meeting Insight, que es una aplicación para mejorar la productividad. Meeting Insight va a grabar las reuniones y convertir estas reuniones en reuniones productivas. Tiene un apartado donde podemos escribir notas, hacer puntos de acción y sobre todo es una grabación que se establece por política. Tú cuando convocas a la reunión, invitas automáticamente al bot que se encarga de la gestión de la reunión, que se llama AMIA y él se encarga de hacer la grabación y de luego ayudar al usuario a hacer la publicación de esos contenidos. Al final la reunión tenía una agenda, se ha puesto la agenda, se ha tratado de una serie de temas, se sacan unas conclusiones. Bueno, pues todo esto lo puedes hacer de una forma muy sencilla y amigable. Otra aplicación que tenemos también es el Smart App 360. Smart App es el grabador que tenemos históricamente, que venimos desarrollando desde la época de Sky for Business. Ahora ya es un grabador full compliance, homologado para Microsoft Teams y que nos va a permitir hacer este tipo de grabaciones que tenemos que hacer en las organizaciones por mejoras de la calidad de servicio o porque tenemos la obligación legal de hacer estas grabaciones. Smart App está integrado también con el cliente de Teams. Entonces lo que nos va a permitir, vamos a ceder el control de la grabación a los agentes que determinemos y por ejemplo cuando nos están dando información sobre un PIN o una cuenta bancaria el operador va a poder pausar la grabación en esos momentos para cumplir con las legislaciones. La otra aplicación que estamos ahora promocionando mucho es el Voice Eye Gateway que es una aplicación o un servicio que se va a encargar de dotar de voz y de voz a través de servicios cognitivos, o sea de una forma muy profesional y muy moderna a bots que se hayan desarrollado para automatizar procesos dentro de la empresa. Haremos más seminarios específicamente orientados al Voice Eye Gateway igual que al resto de las aplicaciones. También es importante que conozcáis los servicios que Audio Codes puede prestar. Ahora tenemos el Live Add-on que significa que nosotros nos podemos encargar de la gestión de cualquier dispositivo de Audio Codes y gestionarlo y monitorizarlo remotamente. Tenemos el Live Essential en Azure que lo que nos va a permitir es consumir los SDCs as a service con un servicio completamente también gestionado por Audio Codes. Tenemos el Live Microsoft Teams que ya son servicios gestionados que engloban la gestión end-to-end de los proyectos de Microsoft Teams y que vosotros podéis contratar a través de nuestro canal. Y el Live Cloud que es la misma propuesta que el Live Microsoft Teams pero desarrollada para Service Providers en el cual desplegamos todas las infraestructuras que permiten la automatización de servicios tipo Direct Routes a Service dentro del operador. Habéis visto ya operadores que tenemos con el Operator Connect, pues partes de ellos usan estas tecnologías. En cualquier caso, el seminario de hoy vamos a tratar OVOC y bueno, pues vamos ya a profundizar en el tema. ¿Qué es OVOC? OVOC es el One Voice Operation Center. Esta es una herramienta que nos va a permitir es disponer de un sistema de monitorización sobre los productos de Audio Codes especializado. Entonces, es un servicio en el que vamos a poder recoger información, alertas, estadísticas, información de la calidad de las llamadas, de todo lo que tiene que ver con la voz IP. Nosotros decimos, tenemos un dicho que es desde la monitorización hasta la resolución de problemas. Esto es lo que aporta el OVOC a la solución. Todos nuestros dispositivos incorporan sondas de calidad de servicio. Todos nuestros SDCs y Gateways incorporan también estas sondas y todas nuestras aplicaciones están reportando continuamente al OVOC información sobre el estado de la red, el estado de las llamadas, la calidad de las llamadas, si en una llamada estamos teniendo pérdidas de paquetes o aumentos de jitter o de delay o cualquier cosa. Y el OVOC se va a encargar de consolidar toda esta información. El OVOC es un sistema de gestión de red, un NMS, pero no pretende sustituir a ninguno que tengáis o que tenga los clientes. Simplemente es un sistema experto. Nosotros por el Northbound Interface del OVOC vamos a hablar con vuestros sistemas de monitorización, pongamos que tenéis Tivoli, OpenView o cualquier otra cosa, y le vamos a reportar las alertas. Cuando el OVOC detecta una alerta, la vamos a enrutar hacia el Tivoli o vamos a mandar un mensaje de correo electrónico a los operadores que estén a cargo del servicio para que vengan al OVOC a ver qué está pasando. Y en el OVOC es donde vamos a tener toda la información que nos va a ayudar a la resolución de ese incidente. Entonces, el OVOC es una herramienta que nos ayuda a la monitorización de los equipos, nos ayuda a través del propio OVOC o del Device Manager, en el caso de los teléfonos, a hacer la provisión de todos los equipos en modo Zero Touch Provisioning. Tenemos módulos de estadísticas, módulos de gestión de la calidad y módulos de Travel Shooting. Entonces, el OVOC lo tenemos disponible también en distintas plataformas, en VMware, en Hyper-V y también disponible en los Marketplace, tanto de Azure como de Amazon. Estas son todas las funciones que tenemos el OVOC. El OVOC tiene dos versiones, que son el OVOC normal estándar y el OVOC advanced. En el OVOC normal, pues tenemos toda, es el que se va a encargar de hacer toda la provisión, provisiones masivas de dispositivos, toda la monitorización de la red, donde están todos los servicios de la gestión de alarmas y la gestión de los terminales. Y en el OVOC advanced, la licencia del OVOC advanced, lo que nos permite es tener información detallada y estadística sobre las llamadas y la calidad de las llamadas. También nos permite hacerlos, construir los informes que podemos consumir nosotros o presentar a los clientes, porque incorpora una parte de análisis de datos y de analytics. También tenemos una licencia específica de analytics que permite que conectéis a OVOC herramientas externas, como puede ser Splunk o Power BI, para acceder directamente a las bases de datos y construir vosotros vuestros propios informes. ¿A qué nos vamos a dedicar en esta sesión? Vamos a hablar de los cambios que ha habido en el interfaz de OVOC, en el nuevo look and fill, los cambios que tenemos en el device manager, la incorporación de los detalles de las llamadas de Teams y también de las estadísticas de calidad de los usuarios. Vamos al nuevo look and fill, los que conocéis OVOC, veréis que hay una evolución muy importante en cuanto al diseño, la visibilidad y sobre todo estamos ya estandarizando los componentes de diseño entre las distintas aplicaciones que estaban, digamos que el OVOC no se parecía mucho al device manager y sin embargo formaban parte del mismo conjunto, bueno, pues todo esto ya lo estamos trabajando y al final lo que ofrecemos es una mejor visibilidad de la información y una vista estandarizada. El nuevo interfaz es mucho más limpio, más claro. Bueno, estas son las distintas ventanas, la de arriba por ejemplo es la del dashboard, la segunda llamada es el análisis de las llamadas, el call flow que nos está viniendo las llamadas en esta tercera pantalla lo que se muestra es el device manager, veis que todo ya es una vista homogénea, está más clarita, es más fácil de visualizar si tienes un problema. Aquí por ejemplo vemos que tenemos tres dispositivos que no están conectados y uno que no está registrado. Y damos una información también más clara y más detallada sobre los dispositivos de los que estamos hablando. Además hemos añadido una cosa muy interesante que es la dentro de cada modelo, ahora como tenemos distintas versiones vamos a poder ver también exactamente cuál es el hardware que lleva embebido cada equipo. Todo el setup del device manager se ha reorganizado, también tenemos una vista mucho más clara y más limpia, tenemos nuevos submenús. En este submenú podéis ver que tenemos toda la parte ya de settings para hacer el autoprovisionado de los teléfonos, tenemos toda la configuración de los playholders, de las variables que vamos a usar en las plantillas, se ha cambiado también el menú, se ha añadido aquí también el menú del firmware para gestionar las actualizaciones, el estado de cada uno de los terminales pues también ha mejorado, tenemos toda la información en una única página. En este apartado por ejemplo pues vamos a ver el estado del dispositivo de un simple vistazo. Estas son las acciones que podemos hacer sobre el dispositivo, estas de aquí, le podemos hacer una actualización del software, le podemos reiniciar, podemos pedirle un refresco. Veis, aquí estamos mostrando un C470, esto es uno de los teléfonos que tenemos estándar nativos de Teams. Y aquí tenemos pues toda la parte de la gestión de la red, pues la información, dónde está conectado, cuál es su dirección IP, su dirección MAC, aquí vemos las alarmas que están activas, tenemos un histórico de acciones que se ha hecho sobre el dispositivo. También hemos mejorado mucho los templates. Ahora el template se ha simplificado y ahora en el momento, o sea, si os acordáis antes, aquí teníamos todas las posibles configuraciones de cualquier dispositivo, eran seleccionables por cualquier otro, esto podía dar lugar a errores. Y lo que hemos hecho ha sido trabajar en un filtro previo, con lo cual en función del dispositivo que se esté utilizando, pues ya nos ofrece simplemente las opciones que son adecuadas para ese dispositivo. Ya no nos ofrece los cientos de opciones que tenemos para todos, sino que si estamos en un dispositivo concreto, nos ceñimos a ese dispositivo. Aquí veis, por ejemplo, hemos elegido los C435 y C470, es un template para teléfonos nativos de Teams y aquí vemos las propiedades específicas de los teléfonos nativos de Teams. Hemos mejorado también los ficheros de configuración y permitimos la edición de los comentarios. Como sabéis, el CFG es el fichero de configuración que acaba siendo ejecutado en un terminal. Pero este fichero se compone de todas las configuraciones que se han ido definiendo los templates. Entonces tenemos la configuración del tenant, la configuración del grupo, la configuración del site y la configuración que puede ser específica de un modelo concreto de dispositivos. Y a eso se le añade la configuración de usuario. De esta forma, al añadir los comentarios, si queremos modificar cualquiera de los parámetros, sabemos de dónde ha sido heredado. Esta era la configuración de provisión, esta es la configuración que tenemos del tenant, en este caso del tenant de AudioCodes Francia, no hay ninguna configuración aquí que haya recibido el teléfono del grupo, pero sí tenemos una configuración para este sitio en concreto porque le están dando un usuario de administración, por ejemplo. Toda esta concatenación la vamos a ver en el fichero y vamos a poder actuar sobre lo que queramos actuar en la plantilla adecuada. Sobre la gestión de los terminales nativos de Teams. Hasta ahora, OVOC lo que nos proporcionaba a través del Device Manager es la gestión de todo el ciclo de vida de los teléfonos para los teléfonos que tenemos, digamos, los teléfonos nativos de AudioCodes, que podían ser versiones de Skype for Business o versiones de SIP, en los que nosotros, AudioCodes, tenemos el control total sobre el teléfono. Hacemos el hardware y hacemos el software. Todo el desarrollo que se ha hecho siempre de esos clientes es el nuestro. Entonces, podíamos interactuar a muy bajo nivel con todo. Esto es lo que nos permitía, lo que nos permite es hacer despliegues muy sencillos. Tenemos funciones de Zero Touch Provisioning con servidores externos a través de servicios de DHCP. Todo esto es configurable. El Device Manager, como sabéis, es un servicio multitenant. Podemos hacer un travel shooting avanzado y encargarnos de la recuperación de los teléfonos, cargarles firmware, hacerles reboot. La gestión remota. Soportamos los teléfonos aunque estén detrás de NAT. Sabéis que los SBCs que tenemos en los clientes también permiten incorporar un Reverse Proxy precisamente para permitir dar acceso a un supuesto OVOC externo a través de este Reverse Proxy a la bilan de los teléfonos y gestionarlos remotamente. Todo eso y lo que nos permite es también hacer configuraciones en masa de todos los dispositivos de AudioCode. Y con el tiempo añadimos a todo esto también la gestión de los headsets de Jabra. Como sabéis, desde hace tiempo tenemos un partnership con Jabra y podemos también encargarnos de la gestión de todo este parque de headsets y hacer configuraciones remotas de los headsets y hacerles también actualizaciones o downgrades en algunos casos del firmware de un dispositivo específico. Para Teams, en Teams funciona distinto. En Teams nosotros fabricamos el hardware, pero sobre ese hardware corre un sistema operativo Android en modo kiosco por definición de Microsoft en el cual se ejecutan aplicaciones. Se ejecuta una aplicación que es Microsoft Teams y, bueno, en realidad son dos. Por un lado el registro del dispositivo dentro de LineTune y por otro lo que es la aplicación nativa de Teams. Nosotros además ejecutamos la aplicación que va a comunicarse con el OVOC y que va a permitir la gestión remota de estos dispositivos. Ese dispositivo cerrado en modo kiosco y que ya no ofrece una interfaz web para la gestión, esto es importante, no hay un acceso de usuario a estos terminales, se gestiona remotamente. Nosotros lo que hemos hecho es extender las capacidades de las funcionalidades que tiene Intune para adaptarlas a las necesidades reales del despliegue de estos terminales. ¿Qué es lo que nos permite? Nos va a permitir recoger información de calidad de servicio, nos va a permitir incorporar información sobre los teléfonos, sobre las llamadas y vamos a poder gestionar de una forma más sencilla, por ejemplo, haciendo ajustes como ajustes y configuraciones en los teléfonos, como el tiempo, como la hora, como los servidores, en qué zona GMT está el terminal, nos permite hacer una serie de ajustes para simplificar la vida del usuario. Todos los terminales se van a poder comunicar con el OVOC, estamos hablando de la familia de los C470, los C450 y los equipos de audio y de vídeo, el RX50 y los RX80. ¿Y qué podemos hacer? Pues actualizarlos, conocer su estado, podemos bloquearlos, podemos, dentro de la monitorización, lo que vamos a saber del dispositivo, si está o no está registrado. Tenemos algunos dispositivos como los C450, que son dual boot, pues los podemos hacer el switch de Skype for Business a Teams o de Teams a Skype for Business, lo vais a poder hacer de forma remota. Podemos hacer actualizaciones del firmware, generalmente hacia arriba, pero en algunos casos hacia abajo. Y esto es un punto importante porque Microsoft publica sus versiones, las versiones que ellos aprueban, cada, pero eso lleva unas fechas y unas periodicidades, pero nosotros podemos, sobre eso, hacer modificaciones. Ahora, esta semana ha pasado un caso, por ejemplo, que nosotros tenemos una actualización menor que se va a desplegar en los teléfonos de OVOCodes y que todavía Microsoft no lo va a hacer porque va a esperar a incluir esta actualización menor en la siguiente versión de GA, de General Availability. Eso pasará cuando pase, probablemente en 30 o en 60 días. Bueno, pues nosotros ya estamos actualizando nuestros teléfonos. También pasa al revés. Hay una versión de CA y en algún cliente, pues está dando problemas. Nos permite, de una forma muy sencilla, todo este parque de teléfonos nativos de Teams, hacerles un downgrade y desactivar la actualización, por ejemplo, del portal de la Intune y empezar a gestionar los dispositivos durante un tiempo determinado, de una forma más específica, usando el Device Manager. Como os decía, pues podemos hacer actualizaciones muy grandes de dispositivos y hacerlas por grupos. Podemos hacerlo por oficina, por grupo, por un tenant entero y programando nosotros las periodicidades, que el teléfono se arranque y haga un reboot cuando él quiere porque ha recibido la orden así. También vamos a poder ver su estado, pues si están siendo utilizados, si el usuario está registrado, si está presentando alarmas, si necesita el teléfono tener un upgrade de la versión. Y también vamos a poder distribuirles parte de la configuración, como el idioma de arranque o las zonas horarias que hay que configurar en el teléfono. Si vamos ya a lo que es a la parte del Device Manager, como queda, entre comillas, ahora el nuevo Device Manager, pues aquí vemos que ya estamos soportando los nuevos dispositivos. Aquí veis que esto es un, ya aparece el simbolito de Teams. Esto es un teléfono C450. Hemos añadido toda esta serie de nuevos iconos y además nos va a proporcionar la información que os comentaba antes, información específica sobre el hardware del que dispone esa unidad en concreto. Para aquellos que no lo sepáis, para nosotros el tema de los dispositivos y de las alas es realmente importante. Entonces, lo que hemos definido también dentro del Device Manager es el concepto de VIP, el Very Important Person, en este caso aplicado a un dispositivo. ¿Qué nos permite esto? Como sabéis, la gestión de los dispositivos es una gestión fuera de línea. O sea, el dispositivo, por los grandes volúmenes que se manejan, no está permanentemente conectado a Logok, sino que hace un pull. Y es un pull además desde el dispositivo hacia Logok. Entonces, de forma normal, cada 15 o cada 30 minutos, le estamos diciendo a los dispositivos que vayan a Logok a ver si hay algo para ellos. Ellos se conectan, el Logok le dice, oye, tú estás bien o tú nos están pidiendo este cambio. Con esta configuración de los VIP, que si veíamos aquí, la teníamos aquí, es esta columna de aquí, nosotros lo que le estamos diciendo automáticamente es a una serie de dispositivos, pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las salas o dispositivos que necesitamos prestarles una especial atención, pues algún usuario problemático, algún directivo, algunas zonas específicas, estos dispositivos les vamos a decir que el pull que les queremos hacer no es cada 15 o 30 minutos, sino cada minuto. Esto nos va a permitir una gestión mucho más cercana al tiempo real de ese dispositivo. Si hacemos un cambio en una configuración, se la vamos a entregar antes. En un proceso de Travel Shooting, imaginar que estáis en un proceso de Travel Shooting, pues, el primer paso de ese Travel Shooting sería en ese momento poner al dispositivo en cuestión, a ese usuario, ponerle como un usuario VIP. Iniciaremos el proceso de Travel Shooting, vamos a tener una relación directa con el teléfono a través del Device Manager de una forma más rápida y nos va a permitir esa gestión. Pasado la incidencia, pues, nos tenemos que poner una tarea para sacar a ese terminal del VIP si no le correspondía. Bueno, pues, esto en cuanto al Device Manager, ahora vamos a empezar la otra parte interesante que es la del detalle de las llamadas de Teams y cómo lo incorporamos al OVOC. Aquí tenemos las llamadas a lo que hace el OVOC a partir de la versión 8 es que nos podemos conectar a través de la API de Graph directamente al tenant del cliente y obtener la información de la calidad del servicio que registran todos los clientes de Teams en el propio, o sea, en su tenant, en Azure, pues, todo ese registro de la calidad de las llamadas lo vamos a incorporar al OVOC. Entonces, vamos a poder tener en una única herramienta la información sobre la calidad de las llamadas de todo lo que ya teníamos antes que era de toda la información que nos proporcionaba el SBC y que estaba reflejada en que registrábamos en el OVOC y todos los datos que nosotros podemos agregar vía de la API de Microsoft como es el detalle de las llamadas con una vista de la calidad de las mismas no solo para las llamadas internas sino para las llamadas que pasan por el direct route las llamadas peer-to-peer las llamadas de conferencias toda esa información vamos a ser capaz de recogerla y de tenerla en un único panel. ¿Qué es lo que nos permite? Pues que el OVOC construya todos sus informes y todas sus estadísticas con toda la información que tenemos a nivel de tenant la información que nos viene tanto de Microsoft como la que hemos recogido de todos los SBCs y de todos los gateways. Esto ya está disponible la versión de OVOC ya está disponible y esta es un poco pues la información que nos va a proporcionar cada vez que se produce una llamada como digo aunque sea interna dos clientes de Teams sin ningún elemento de audio codes de por medio están hablando el uno con el otro cuando acaba la llamada vamos a recibir en el OVOC una notificación a través de la API y vamos a tener un registro de esa llamada. ¿Veis estas llamadas que aparecen con el símbolo de Teams? Son llamadas internas de Teams nosotros aquí en los mismos interfaces pues vamos a ver pues toda el historial de la llamada toda la información estadística y de todos los dispositivos de los IP Fonts de los SBCs los gateways y los SBAs que se me había olvidado mencionar que están disponibles en la red aquí vamos a poder ver esa información estadística vamos a ver ya para cada usuario cuántas llamadas ha hecho se han sido cuánto tiempo ha estado funcionando cuántas llamadas le están ante cada usuario está teniendo problemas la información estadística sobre la calidad de esas llamadas y los valores de Moss de Jeter de Relays perdón de retardos de Delays que tenemos o de pérdida de paquetes que tenemos para cada una de esas llamadas y todo esto somos capaces además de representarlo en esta vista en este tipo de vistas estadísticas donde podemos nosotros hacer la agregación en este caso la agregación de la calidad de las llamadas y vemos cómo está funcionando nuestra red en tiempo real en cuanto a todos estos distintos parámetros más cosas importantes este es el detalle de la llamada aquí lo veis un poquito más grande aquí vemos cuál es el estado de la llamada si ha sido exitosa o no esta llamada por ejemplo ha tenido un fallo y ha sido un usuario externo intentando conectarse a una conferencia y aquí tenemos también cuál es el estado de la terminación como sabéis en OVOC teníamos una vista muy interesante que era el detalle de las llamadas y de la calidad de cada una de las llamadas bueno pues somos capaces de hacer esto mismo con teams vamos a ver aquí tenemos el estado de cada una de las llamadas el call status y aquí vemos pues esta es una llamada que la llamada se ha establecido bien pero que la calidad ha sido mediocre a causa del jitter y vemos que esta es una llamada una llamada de teams interna de vídeo aquí ya no estamos hablando solo de dire root o de o de bot sobre ip sino que en este caso el problema o sea en este caso era una una llamada interna de vídeo aquí vamos a ver cuál ha sido en qué momentos hemos tenido el problema aquí lo que vemos es las las direcciones ip en las que se han visto implicadas los los dispositivos vamos a ver también tenemos aquí también información sobre la calidad la calidad sobre los streams el problema que ha habido un jitter máximo de mil milose segundos como podéis imaginar esto lo hemos forzado para con herramientas para para presentar información estadística de llamadas con problemas estos números son muy exactos como para como para ser verdad vale y también tenemos información sobre los dispositivos sobre la red y sobre el media como teníamos antes en las vistas de las llamadas vale pues todas estas son son las las novedades que tenemos en cuanto al al obo nos falta ya solo comentar la última parte que es la parte de la calidad también podemos recoger información sobre la calidad de la experiencia de usuario el QE sobre las llamadas de web RTC esto ya es la parte que no tiene que ver en principio con teams y pues lo que hemos hecho ha sido incorporar en nuestro cliente la capacidad de que en nuestro cliente web RTC la capacidad de que nos manden información sobre las llamadas como sabéis web RTC por defecto no incluye el RTCP que es el protocolo de control donde vemos donde vemos esa eso donde se informa sobre la calidad que se está teniendo en los strips nosotros lo hemos incorporado internamente y esto lo que nos permite es pues tener esta visualización de las llamadas aunque los clientes sean web RTC este cliente web RTC puede ser nuestro softphone o los botones de click to call o cualquier otra cosa ¿para qué sirve esto? por ejemplo pues tenemos un caso de uso como sabéis nosotros tenemos disponibles los botones de click to call en las páginas web RTC y entonces en función de este análisis que estamos haciendo de las llamadas que están entrando de un cliente determinado pues podemos ver que hay una mala calidad y le podemos dar una orden de vuelta al cliente web RTC para que el botón en vez de ponerse como disponible pues automáticamente le ponga como lo pone en gris y como servicio no disponible en estos momentos no da más explicaciones pero en realidad es porque estamos detectando que hay problemas de calidad de la red mientras esos problemas persistan pues el botón no va a dejar que la gente llame para que haya un mal servicio pues preferimos que no llame aquí estamos viendo como las dos patas de la llamada tenemos nuestro cliente web RTC que está hablando con con el SBC y aquí vemos que no tenemos ningún problema y sin embargo en este lado desde el SBC bueno este es otro cliente web RTC pero lo lógico que aquí fuera fuera la salida PSTN o cualquier cosa bueno aquí no estamos recibiendo información en ese momento como veis aunque sean clientes web RTC seguimos siendo capaces de ver el MOSS de ver la pérdida de paquetes de ver el Jitter de ver los retrasos al fin al cabo de determinar cuál es el problema que hay en ese acceso este cliente veis que es un cliente aquí lo teníamos web RTC vale y aquí en este otro lado pues simplemente se lo estamos entregando a otro SIP interface o sea aquí está entrando por el SIP interface del web RTC y aquí está yendo a otro SIP interface en este caso lo que se ha negociado es un G711 también se pueden dar otros casos que en el caso de que el OVOC detecte que esto que tenemos un problema de la calidad de las llamadas el SIP interface puede tener una regla de aplicarle un codec distinto en esa situación y la siguiente llamada pues la hará utilizando por ejemplo Opus de esta forma pues será más resistente a las pérdidas de paquetes en función del problema que tenemos si no lo recordáis os lo recuerdo a partir de la versión de los SIP interface de la 7.4 hemos hecho mejoras muy importantes hemos dado un salto cualitativo en cuanto a las mediciones de performance el performance monitoring incluso en los SBC somos capaces de construir dashboards que nos dan que puede analizar cualquier parámetro del performance hay un documento prácticamente un manual solo dedicado a eso y con muchísima información ahora somos capaces de recoger muchísima información sobre sobre la parte de performance de todos los SBC vamos aquí a ver más pantallitas esta es otra pantalla aquí estamos viendo estamos viendo la parte de la señalización antes teníamos aquí estamos en la parte de media aquí vemos la señalización y aquí si recordáis tenemos la parte también del call flow si fuera necesario en esta en esta sesión investigar más pues tendremos que ir al call flow y veríamos todo todo el zip ladder de todo todo el diálogo que se ha producido entre los distintos extremos y veríamos qué es lo que se ha señalizado en todo momento y además de los parámetros de calidad que estamos viendo aquí y con esto hemos terminado simplemente recordaros lo que era el OVOC lo que estáis viendo veis que hay un cambio importante de calidad y qué es lo que nos aporta el OVOC pues información de calidad información de alarmas informes la capacidad de hacer informes nos da acceso también a toda la parte de Analytics a toda la información que podemos presentar respecto al performance monitoring como estamos comentando el estatus de nuestros dispositivos bien sean gateways SVCs o terminales los terminales tanto en el device manager como las pantallas de logo que habéis visto todo eso ya está consolidado toda la parte de licenciamiento nos hace la provisión no todo el mundo lo conocéis pero tenemos distintas formas de licenciamiento y algunas de ellas son licenciamientos centralizados o sea podéis tener un pool de licencias dentro del OVOC que va a actuar como un servidor de licencias y estas licencias son consumidas por toda la red que tengáis de dispositivos en tiempo real entonces pues puedes tener un pool de licencias de sesión de licencias de registro de licencias de transcoding y vuestros equipos ir consumiendo ese pool en vez de tener licencias asignadas siempre el OVOC os proporciona un dashboard según te conectas al OVOC vas a entrar a la pantalla vas a ver el estado de tu red y qué es lo que está funcionando y lo que no está funcionando no lo hemos comentado en esta sesión pero sabéis que tenemos también una alianza con NEC y el OVOC tiene una integración directa con una con una capa que con una aplicación que se llama MasterScope que es de NEC como comentaba y esta aplicación MasterScope lo que tiene es información es un NMS pero orientado a todo a la parte de networking a que todos los equipos tanto routers como como switches o access point le reporten la información esta es una herramienta además es multifabricante están ahí pues todos los fabricantes de firewalls de routers de switches van a estar recopilando esa información y lo que permite lo que permite es una vez que tú ya has detectado el problema donde estaba el problema de la llamada en un momento concreto pues saltar desde el OVOC a un MasterScope y ver cuál era el estado de la red que estaba afectando a ese dispositivo en ese momento concreto vale para aquellos clientes que todavía no tengan una herramienta de control sobre su red esta es una solución que les podemos proporcionar es es muy interesante porque ya está pre pre integrada con el OVOC vale entonces podemos hacer el despliegue del OVOC y MasterScope y tenemos ya la integración entre las dos herramientas para navegar por los flujos de tráfico de las dos y toda la parte de la gestión de los usuarios bueno pues este es un seminario live esto implica que no hay una conversación directa hay un delay importante entre lo que yo hablo y cuando os llega a vosotros con lo cual la parte esta de preguntas y respuestas se hace más compleja entonces os pido por favor que las preguntas las escribáis en el chat y mis compañeros me las pasarán y bueno creo que tenemos una pregunta dice ¿es posible segmentar la vista del administrador por sitio o departamento en el portal de OVOC? sí no hemos entrado en el detalle del OVOC pero lo podemos hacer en futuras sesiones si queréis en el OVOC en la parte de la izquierda teníamos los filtros dejarme ver porque no tengo una conexión directa pero aquí tendré alguna pantalla espero yo creo que esta nos va a valer vale bueno la realidad es que en la parte izquierda del OVOC estos son tengo más slides del device manager que del OVOC en la parte izquierda tenemos siempre la parte de los filtros entonces en la parte de los filtros del OVOC vamos a poder establecer filtros por tenant por site por group incluso filtros horarios puedo ver el tráfico puedo ver lo que está pasando en mi red en tiempo real o lo que ha pasado en las últimas 6 horas 12 horas 24 horas o en un periodo largo de tiempo en función de los filtros que pongamos en la parte de la derecha tenemos la parte de la consolidación de las estadísticas entonces la información de la derecha nos va a salir en función del filtro no sé si tenemos aquí más preguntas mientras vamos a pasar a la slide Jesús ¿me oyes? Sí, sí perfectamente había una pregunta sobre si el OVOC puede desplegarse en Azure en vez de en el datacenter del cliente o si puede estar en una nube pública Sí como vimos al principio el OVOC puede estar tanto dentro de la red del cliente como fuera de la red del cliente aquí la pregunta es cómo se comunican las máquinas OVOC ofrece distintos tipos por supuesto si tenemos una VPN si tenemos una VPN en la que permite esta conexión directa pues no nos tenemos que preocupar de mucho más en el caso de que no existiera esa conexión directa por ejemplo cómo monitorizo los dispositivos que están en casa de los usuarios o getways que tengo en delegaciones remotas que están simplemente conectadas por internet OVOC también permite la comunicación entre estos dispositivos usando websockets entonces la comunicación se va a establecer se va a establecer ese túnel con el OVOC y se le va a mandar el dispositivo va a seguir mandando la información al OVOC en el caso de que lo tengas en Azure pues pasa estas dos mismas circunstancias o tengo una conexión directa de toda mi red donde están mis dispositivos con Azure y ya lo tenemos resuelto o bien los dispositivos se conectan aunque el OVOC se esté ejecutando en Azure a través de internet usando los websockets teníamos otra pregunta Jesús sobre si si un proveedor de servicios por ejemplo pequeño despliega el OVOC si puede dar acceso a los distintos clientes que tenga a cierta información del OVOC informes que pueda hacer el cliente final o cómo se puede compartir el acceso al OVOC vale el OVOC tiene una gestión completa de usuarios tiene su propia base de datos en el que creamos los usuarios con sus respectivos permisos y a un usuario le podemos dar acceso a nivel de tenant simplemente imagínate que tú tienes 10 clientes cada cliente tiene un grupo de SBC o de media gateways y unos usuarios con sus teléfonos pues cada cliente estará agrupado en un tenant y tú crearás un operador que puede ser interno vuestro o puedes delegarlo en el cliente un operador para ese tenant estos usuarios se crean en la base de datos del OVOC o en una base de datos de radios o en un ELDA entonces todos esos perfiles y esas conexiones a sistemas externos se establecen durante la durante la provisión del servicio y luego pues tú crear los usuarios y creas un grupo por ejemplo en el ELDA pues un grupo de usuario cliente 1 a toda la gente que metas en ese grupo pues va a tener luego acceso a través de ese ELDA a esa parte de la configuración ya os digo la visualización se produce a nivel de T9 el OVOC es una herramienta de provisión y de monitorización pero también puede hacer el single sign-on contra el dispositivo remoto también lo puedes establecer así si dentro de lo que es la configuración del tenant y de los SBCs se han puesto ahí los usuarios pues ese cliente podría entrar en el OVOC ver su dashboard y desde ahí saltar al SBC de Londres o al SBC de París o lo que le hiciera falta y modificar la configuración del SBC de París tenemos otra pregunta relativa a configurar alarmas según umbrales de calidad de experiencia para un grupo de usuarios VIP o sea se podrían poner esas alarmas según un umbral de calidad de experiencia para ciertos usuarios VIP para un grupo de usuarios VIP vamos a tener la capacidad de establecer las alarmas y el performance monitoring a nivel del tenant o del site o de un dispositivo concreto lo que no podemos por lo menos que yo recuerde ahora mismo lo tendría que investigar más es el que esa asignación se produzca a nivel de un usuario VIP digamos que no vamos a saber a priori si ese es un usuario VIP o no le asignamos el umbral ah bueno que tontería no lo podemos hacer contra el grupo pero si lo podremos hacer contra el usuario quiero decir a cada usuario luego le tendríamos que asignar ese performance monitoring en concreto pero no a un grupo es que el concepto de VIP solo existe en el device manager eso es lo que lo que os estaba intentando explicar entonces el logo que donde se establece el performance monitoring no va a conocer esa propiedad de ese usuario concreto o sea habría que aplicarle ese profile al usuario vale tenemos otra pregunta que nos dice si podemos limitar por horas el botón de llamada del web RTC pues por horas en principio no está pensado pero tener en cuenta en cualquier caso que es una es una página web que es del cliente y si el cliente en su servidor web digamos que pone una página unas horas y la página con el botón web otras horas pues ya está nosotros lo que hacemos en la propia audio coach es que sean llamadas en ese momento pues se derivan a un buzón que creo que es lo adecuado bueno si hay alguna pregunta más porque estamos ya llegando a la una y no queremos pasarnos de de la una por favor darnos alguna pregunta más y intentamos contestarla bueno una pregunta sobre el tema del uso de herramientas tipo Power BI para hacer informes personalizados ¿cómo sería eso? Primero necesitáis una una licencia de de Analytics para el OVOC y una vez habilitada la licencia de Analytics lo que se va a crear es una cuenta de usuario contra las bases de datos y luego ya contra las bases de datos podéis coger cualquier información y analizarla también es cierto que podéis contratar los servicios profesionales de AudioCodes para que para que os hagan esos informes y esos dashboard ya personalizados a nivel de usuario en cualquier caso existe está toda la documentación para de todos los elementos que podéis consultar que ahora mismo ya son muchos en los sin dejarme un segundo tenemos dos minutos yo creo que me da tiempo tenemos unos ejemplos en el manual que tenemos online de LOVOC que lo estoy buscando ahora mismo hay un ejemplo de los informes tipo que se pueden hacer con el Power BI a ver Power BI o cualquier otra aplicación de análisis ¿no? cualquier aplicación puede ser puede ser Splunk ya lo tengo aquí lo pongo a ver tengo que iniciar la compartición dar acceso a la base de datos más elemental de datos más elementales de LOVOC y ahí hacer los informes si entonces vamos a ya lo tengo aquí lo estoy compartiendo ahora aquí lo tenéis estos son los informes tipo que se pueden construir que lo podéis como digo construir vosotros o pedirnos a nosotros que lo construyamos este está hecho con Power BI que es la herramienta de Microsoft pero aquí tenemos otro ejemplo muy vistoso con Splunk entonces aquí pues estamos viendo el total de las llamadas con sus tendencias cuántas han estado funcionando bien cuántas han ido mal un informe sobre la calidad de las llamadas en el periodo que hayan que hayan estado monitorizando fallos que han tenido métricas de calidad de los ratios de acierto y fallo de la llamada las causas esta es la calidad de las llamadas también se pueden ver en otros informes las causas esta es la duración media de las llamadas y aquí se están viendo pues las en la lista de las llamadas pues las cinco últimas llamadas probablemente o también se pueden hacer las llamadas que tengan más problemas o que o los cinco usuarios que más han hecho un consumo de tráfico de llamadas todos estos informes al final se hacen se hacen a medida del cliente vale Jesús solo podemos contestar una última pregunta que nos están preguntando es si es posible hacer que OVOC no tenga en cuenta la zona horaria del equipo que se utiliza para acceder a él vía web bueno esto es una una pregunta que surge creo que es una funcionalidad que está ahora mismo en desarrollo ahora mismo la hora que la presenta con la intención de facilitar la labor de la persona que está pues usa la hora que está configurada en el navegador pero si hemos pedido que muestre solo BGMT entonces hasta donde yo sé lo tenemos en desarrollo bueno ya hemos cumplido el tiempo pues muchísimas gracias a todos por atender esperamos que os haya que os haya sido de utilidad y en cualquier caso tenéis el contacto de Enrique y el mío y de toda la gente que trabaja con nosotros en canal por si tenéis alguna duda gracias a Patis que ha organizado el seminario y que bueno pues estará con nosotros en nuevas ediciones muchas gracias a todos hasta luego buen programa y buen día hasta pronto gracias a todos